Amar es aceptar que un poco se va a sufrir. Si no estás dispuesto a... Y no te hablo de un sufrimiento patológico, ¿eh? Estás con alguien que te va a maltratar. No, no, no. Quiero decir que en todo amor algo de dolor hay. Porque uno discute, porque uno tiene que soportar una cierta ausencia, porque el otro se va de viaje, porque el otro tiene algunas características que no te gustan tanto, porque no le gustás del todo. Y no digo que no te ama. Digo, no le gusta a todo vos, porque a nadie le gusta a todo el otro. Este es un problema que hay que entender en el amor, ¿no? Cuando vos te enamorás de alguien, te enamorás de alguien que sí o sí va a tener cosas que no te gustan. Excepto en los primeros momentos del enamoramiento, ¿no? Mirá qué palabra. En-amor-a-miento. Esa etapa mentirosa, ¿no? Es espectacular. Yo le llamo etapa de encantamiento. Bueno, está bien. No me gusta. Encanta y miento. También te la tomo. Encanta y miento. ¿Qué es lo que miente? El encanto. Porque uno, en ese momento inicial, el otro parece perfecto, ¿sí? El otro parece perfecto y dices, lo tiene todo. Le cuentan a alguien, dices, chico, conocí a un pibe o conocí a una chica. Lo tiene todo. Es todo lo que soñé. Bueno, eso es un engaño que genera ese primer momento. Quédate con esa persona tres meses, seis meses, dos años. Le vas a notar lo que no te gusta. Lo cual no quiere decir que no valga la pena. Es más, si querés, el verdadero amor empieza cuando cae la ilusión de que el otro es perfecto. Cuando se te impone el desafío de decir, bueno, ¿en serio la amás? A ver si la amás tanto como para bancarte esto. Claro, tiene esto. Tiene esto en su carácter. Tiene esto en su familia. En su carrera. En su carrera, claro. A ver si la amás. Vamos a ver si la amás. Desapareció a la perfección. Vamos a ver si sos capaz de amar a una persona. Y no a lo que vos inventaste de esa persona cuando la conociste. Bien, en la persona te genera deseo. Sobre el deseo vos construís y proyectás lo que esperás de alguien. Unís eso y te da el enamoramiento. La deseo, me encanta, tenemos piel, tenemos química, es divina o es divino. Bueno, todo, todo lo que vos ponés y proyectás. Con el tiempo vas quitando un poco de eso. El otro aparece más real y ahí viene el desafío de, si, ¿podremos construir un amor? Vos y yo, yo soy este, ¿no? No el que imaginaste al principio, soy este. Vos nos aceptamos. Taza a taza. Porque querer cambiar a una persona esencialmente es una fantasía estúpida. En mi forma de verlo. No, no, pero es así. No solo es una fantasía sin sentido. En realidad no vale la pena. Digo, ¿para qué? Si le tenés que cambiar tanto. ¿Por qué no elegir a alguien que ya tenga algo de lo que vos querés? Vos me pasaba con un paciente que me decía, no, no. Lo que pasa es que, digo, ¿quién no te gusta de ella? Y, ¿por qué esto? 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 Y yo decía, pero la amo, me dice. Digo, pero, a ver, ¿me podés explicar entonces qué amás? Si todo te molesta, ¿qué amás? O sea, ¿qué proyectaste vos que es tuyo? Porque me decís que ella no tiene nada de esto. Y me decís, ¿vos querés que cambie todo esto? ¿Por qué te buscas a alguien que ya no tenga? ¿No? Digo, nadie va a ser completo igual. Siempre algo le va a faltar para... ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo que nos va a faltar a nosotros, el ser humano, la media naranja es un mito. ¿Sí? Es que eso está en el banquete de Platón, ¿no? El mito de... Se conoce como el mito de los andróginos. Que es que, bueno, al principio el mundo estaba compuesto por dos de los que somos ahora. ¿Sí? Había tres tipos de seres. Uno compuesto por dos mujeres, otro por dos hombres y otro por un hombre y una mujer. Y un día como eran inmortales, completos, se quisieron comparar con los dioses. Y los dioses para castigarlos los dividieron por la mitad. O así, como si viste cuando uno da vuelta a la bolilla, los mezclaron y los arrojaron por el mundo. Y desde entonces, dice Platón, todos vamos por el mundo intentando reencontrar esa mitad que nos completa. Entonces, él dice, bueno, el amor se da cuando uno encuentra esa mitad que lo completa. Eso le hace decir Platón a uno de sus personajes en el banquete. Al que después le pegan con todo y dicen que eso es una tontería. Porque es una tontería. Pero creemos en eso. Creemos que hay en el mundo alguien que se adapta perfectamente, que es nuestra otra mitad y que nos va a completar. Y cuando la media naranja muestra que algunos gajos le faltan, que no nos va a completar, ahí nos enojamos. ¡Gracias! ¡Gracias!